Hola amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo pila? Bueno, el día de hoy va a ser como una especie de unboxing en donde les voy a mostrar mi silla gamer, así que vamos Esta es mi silla gamer, como pueden ver, es de color azul, mi color favorito Ahí tiene rueditas, como pueden ver, tiene rueditas La parte de abajo es para ajustar el asiento, más atrás Y estos son almohadones por si estás incómodo Y hay otra almohada también por si estás incómodo Bueno, como pueden ver, este es mi escritorio En donde grabo gameplays y también hago videos, reacciones a mi canal Marco Andreas Nada chicos, espero que les haya gustado este video de unboxing de la silla gamer Y denle like al video Chau, los quiero mucho